Música Música Hola amigos, nos encontramos desde Clapton, aquí con un amigo y colega de trabajo, Anto. Anto, por favor, comentame de este evento que está organizando Clapton y de qué se trata. Bueno, es el Rock'n'Ring, que es una batalla de las bandas que lleva una trayectoria de varios años. Tiene unos premios muy buenos, grabación de disco, video musical y otro premio de promoción. Y bueno, es una gran oportunidad, una plataforma para promocionarse y para presentar lo que es mi banda, Zen, que es un proyecto que llevo muchos años y estoy muy feliz de por fin ya poder presentarlo así, con unos grandes músicos y unos grandes amigos que me acompañaron. La verdad que es una banda muy linda, muy impresionante, me gustó, me encantó lo que tocaron. Y por supuesto, agradecerte a vos siempre y no te olvides de mandar los saludos para TVO. Bueno, un gran saludo para TVO, la gente que siempre nos ve, gente de Bolivia y gente del mundo. Ojalá pueda tener la oportunidad de tocarle muchas veces más en el futuro y muchas más canciones, que esto sea el comienzo de mi trayectoria musical. Gracias y un saludo para TVO. Nos encontramos aquí con otro integrante de la banda, Science. Decimos un poco, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Robertillo y un saludo para toda la gente de parte de la locura. Buena onda. Bueno, te quiero decir que la verdad que es muy impresionante la banda, Science, me comentaron que se llama, me gustó mucho y felicitarlos y esperar que sigan adelante con estos proyectos. Bueno, en verdad es un proyecto de mi amigo Anthony, que lo estábamos produciendo con otro amigo que se llama Roberto, que está por ahí también. Es el lanzamiento de Anthony Sandoval como sign, como solista del género rock, pop, funky. Buenísima onda. Así que los amigos venimos a apoyarlo y acompañarlo en la canción. Bueno, entonces ahora te pido que envíes un saludo para las cámaras de TVO. Bueno, un saludo para la locura de Robertillo Funky, Music No. 1, Loco, en la casa, representando a los locos. Sean también acá. Buena onda. Chao.